¡Wow! Esto es perfecto para un picnic. Brindo por mí. ¿Ah? ¡Oh, oh! Oh, bueno. ¿Hay alguien aquí? Juro que escuché algo. Espera. Ahí está de nuevo. ¡Miren! ¡Oh! ¡No puede bajar! ¿Y ahora qué? ¡Es hora de los globos, amigos! ¡Ya casi! ¡Perfecto! Aquí viene tu carroza, gatito. Está yendo hacia ti. ¡Mira! Solo resiste, ¿sí? Ya casi es hora de entrar. ¡No tengas miedo! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es, sí! ¡Te tengo! Estás a salvo. Ya te quiero mucho. Por fin, una noche de viernes solo para mí. ¿Pero qué? ¿Está creciendo pel en mi sofá? ¿Esto es tuyo? ¡Qué bueno que tengo esto! ¡Ah! Ya está. Mucho mejor. ¿Ah? ¿Pero cómo? Está por todas partes. ¡Buenos días! Este aliento matutino tiene que irse. ¿En serio? ¿Cómo? ¡Tu gatito malo! Mi comida favorita del día. El desayuno. ¡Ah! ¡No otra vez! Esto tiene que parar. Espera. ¡Lo tengo! ¿Sí? Ya sabes qué hacer. ¡Oh! Gracias. ¡Oh, es perfecto! ¿Te gusta? Saluda a tu nuevo mejor amigo. Ahora el pelo estará aquí en lugar de en todas mis cosas. Espera. Puedo darle uso. Solo reúnelo todo. ¡Mira! Es una pequeña gorra de béisbol. Esta gorra está de pelos. Supongo que los viejos hábitos son difíciles de romper. Estas cosas son tan buenas. Podría comerme un millón de ellas. ¡Oh, pequeñín! ¡Molly, mira! ¡Oh, pobrecito! ¿Crees que quiere un poco de chocolate? ¡Ven, gatito, gatito! ¡Disfrútalo! ¿No lo quieres? No creo que le gusten los dulces. ¿No? Déjame intentar algo. Tal vez sea de los que prefieren las gomitas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Por qué no pensé en esto? Los gatos comen pescado. ¡Sí! Aquí tienes. Oye, ¿esto tampoco te gusta? Ahora realmente no sé qué hacer. Espera un minuto. ¡Ja! ¿Ah? Saluda a este amiguito. ¿Qué es eso? Para la pasta de pescado. Deleita tus ojos con esto. Solo necesito un bocado a la vez. ¡Lo logramos! ¡Oh, buen chico! ¡Qué dulce! ¡Oh, está relamiéndose! ¡Considérenos expertos en gatitos! Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. ¿Sabes? Tu pelaje no se ve muy bien. Creo que deberíamos limpiarlo. ¡No te muevas! ¿Qué es ese sabor? ¿Acaso hice algo mal? Estoy bromeando. Es una lengua falsa. Realmente pensaste que... ¡Nunca! ¡Eres perfecto, gatito! Podría abrazarte todo el día. Eres suave y esponjoso. ¡Oh, miren mi vestido! ¡Hay pelos por todas partes! ¡Qué asco! Debo hacer una llamada. Necesito tu ayuda. ¡Esto apesta! ¿Llamó usted? Esto nos servirá. Tengo justo lo que necesita. Este dispositivo recogerá todos los pelos. No quedará ni uno solo. Confía en mí. Ya he hecho esto antes. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Qué gato tan peludo! ¡Qué asco! ¡Aléjalo de mí! ¡Oh! ¡Espere! ¿Qué estás haciendo? Hice esto para usted. ¡Guau! ¡Eres un genio! ¡Te lo has ganado! ¡Gracias! No me de las gracias a mí, sino a mi dispositivo. ¡Eres tan hermoso! ¡Es decir, mírate! ¡Eres igual que yo, pero con más pelo! ¡Oh, masajista! ¡Sí, señora! ¡Me siento un poco tensa! ¡Oh, dinero! ¡Mi favorito! ¡Acabemos con ese estrés! ¡No puedo esperar! ¡Ah, dicen el clavo! ¡Esto es duro! ¡Me siento mucho mejor! ¡Ah, una cosa más! ¡Olvidaste el gato! ¿Que olvide qué? ¡No! Bueno, si lo pone de esa manera. ¡Será un placer! ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Cómo se siente? Bastante bien, ¿eh? ¡Espere! ¡Alguien me llama! ¡Lo siento! ¡Estoy ocupado dándole un masaje a un gato! ¡Ya me oíste! ¡Un gato! ¡Lo siento! ¡Tengo que irme! ¡Nos vemos! ¡Pero! ¡Pero! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Pensé que diría eso! ¡Vamos, dámelo! ¡Pero me gusta el dinero! ¡Espere! ¡Puede que tenga algo para usted! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Esperen un segundo! ¡Miren cómo se mueve! ¡Esto es justo lo que necesito! ¿Lo intentamos? ¡Se ve muy bien! ¡Puede que lo pruebe más tarde! ¿Te sientes bien y relajado? ¡Tú te mereces lo mejor! ¡Oh, hola! ¡Soy el mire de 123Go! ¡Este masajeador para gatos es perfecto! ¡No te lo pierdas! ¡Ordena el tuyo! ¡Tu gato se sentirá felinatástico! ¡No metas la pata! ¡Esos chistes eran horribles! ¡Pero ese masajeador de gatos parece genial! ¡Deberíamos conseguirlo! ¡Quédate ahí! ¡Necesito revisar mis ahorros secretos! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Pero voy a necesitar más! ¡Chachén! ¡Sé que hay más por aquí! ¡Sal de ahí! ¡Debería comprarme una alcancía! ¡Pero esto parece un sistema mejor! ¡Creo que eso es todo! ¿Cuánto tengo? ¡No mucho! ¡Lo siento, gatito! ¡No habrá masajeador para ti! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Ahora vuelvo! ¡Mira esto! ¡Tu propio dispositivo masajeador! ¡Te va a encantar! ¡Es lo último en tecnología! ¡Por fin ha llegado el futuro! ¡Nah! ¡Es broma! ¡Es mi mano! ¡Es mejor que cualquier dispositivo! ¡Oh sí! ¡De eso hablaba! ¡Mira! ¡Tengo otra aquí! ¡Ah! ¡Me veo bien! ¡Ahora me cepillaré el cabello! ¡Un retoque rápido! ¡No te preocupes! ¡No tardaré mucho! ¡Así está mejor! ¡Yo no necesito esto! ¡Qué bolso me llevo! ¡Oh! ¡Este parece lindo! ¡No estoy segura! ¡No! ¡Creo que paso! ¡Este siempre me ha gustado! ¡Pero luce la semana pasada! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Este es el indicado! ¡Es chic y elegante! ¡Tiene espacio suficiente para todas mis cosas! ¡Hora de llenarlo! ¡Sin duda necesitaré dinero! ¡Entra ahí! ¡Qué más! ¡Nunca puedes tener demasiado oro! ¡Oh! ¡Eso es pesado! ¡Y ahora lo más importante! ¡No puedo olvidarme de ti! ¡Ponte cómodo! ¡Es una habitación con vista! ¡Creo que estamos listos! ¡Oh, mayordomo! ¡Estamos listos para irnos! ¡Sí, señora! ¡Oh! ¡Por supuesto, señora! ¡No me pagan lo suficiente! ¡Terminemos de una vez! ¡Oh! ¡Te ves adorable! ¡Será mejor que haga la maleta! ¡Solo puedo llevar lo esencial! ¡Veamos! ¡Necesitaré esto! ¡Ah! ¡Este lindo pano de juguete! ¡Vendrás conmigo! ¡Y por último, pero no por ello menos importante! ¡Mi mejor amigo! ¡Entra en la mochila! ¡No hay mucho espacio! ¡Cerremos esto! ¡Mmm! ¡Siento que me estoy olvidando de algo! ¡Quédate ahí! ¡No tardaré! ¡Casi olvido tu almohada! ¿No había un gato en esa mochila? ¿Acaso es una mochila mágica? ¡Ugh! ¡Hay un agujero en el costado! ¡Ah! ¿Crees que puedes escapar? ¡Ven aquí! ¡Mmm! ¡No podemos volver a usar esa mochila! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Debería haberlo pensado antes! ¡Saca la cabeza por aquí! ¡Esto es cómodo! ¡Pero no hagas popó aquí! ¡Oye! ¡Detente! ¡Vuelve aquí! ¡Ja ja! ¡Me haces cosquillas! ¡No! ¡No vayas ahí! ¡Lo digo en serio! ¡Bueno! ¡Quizás fue una mala idea! ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Puedo usar esta esfera! ¡Bueno! ¡La mitad! ¡Con esto bastará! ¡¿Qué estoy esperando?! ¡Hagámoslo! ¡Colocaré la mochila sobre una superficie plana! ¡Pondré la semiesfera aquí! ¡Luego dibujaré a su alrededor! ¡Hice círculos más pequeños en la parte de abajo! ¡Ahora los recortaré! ¡Solo tengo que seguir las líneas! ¡No debería ser tan difícil! ¡Necesito una pistola de pegamento! ¡Aplicaré pegamento alrededor del borde del agujero! ¡Corté un círculo de fieltro amarillo! ¡Hice pequeños triángulos alrededor! ¡Haré lo mismo con los otros círculos! ¡Ahora necesito la semiesfera! ¡La meteré en la mochila! ¡Necesito fijarla bien! ¡Doblaré los pequeños triángulos hacia atrás! ¡Les añadiré un poco de pegamento y los pegaré! ¡Seguiré así con cada triángulo y los pegaré en su lugar! ¡Ahora haré dos triángulos amarillos! ¡Pueden ir por aquí! ¡Ya está! ¡Se ve muy bien! ¡Viajarás con estilo! ¿Qué te parece? ¡Sé que te encantará! ¡Podrás verlo todo! ¡Oh, es increíble! ¡Te ves fantástico! ¡Vámonos! ¡Cielos, cuánto pesas! ¡Tengo que empezar a hacer ejercicio! ¡Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos! ¡Ah, esto es vida! ¡Un sujeto pasando el rato con su perro! ¿Acaso hay algo mejor? ¡No lo creo! ¡Espera! ¿Qué fue eso? ¡No puede ser! ¡Alguien se va a llevar una sorpresa! ¡Larguémonos de aquí! ¡Ven, patitas! ¡Eres un buen perro! ¡Estoy muy feliz! ¡Nada puede arruinar esto! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Bueno, no puedo dejarlo ahí. Tendré que limpiarlo. Por suerte, siempre estoy preparada. La bolsa va sobre el dispositivo. ¡Hagámoslo! Esto tomará el popó por mí. Y no necesito ensuciarme las manos. Es muy fácil. ¡Cielos, esto apesta! ¡Puede ir a la basura! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ese es mi unicornio! ¡Wow! ¡Oh! ¡Solo mírenlo! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Necesito despertarlo! ¡Espero que esto funcione! ¡Miren cómo avanza! ¡Auch! ¿Qué pasó? ¡Eso sí que dolió! ¡Debo haberme quedado dormido! ¡Oh! ¡Un refresco! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Ah! ¡Refrescante! ¡Ah! ¿Qué estás mirando? ¿Intentas decirme algo? ¡Espera! ¡Oh! ¡Tu collar está roto! ¡Tenemos que arreglar esto! ¡Necesitaré algo de dinero! ¡Eso no servirá! ¡Lo siento! ¡Estoy en bancarrota! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Esto podría funcionar! ¡Necesitaré varias anillas de latas de refresco! ¡Ahora las pasaré por la agujeta de un zapato! ¡Pasaré la agujeta a través de ambos agujeros! ¡Añadiré una segunda anilla! ¡Luego tengo que volver a pasar la agujeta de esta forma! ¡Haré lo mismo del otro lado! ¡Tiraré fuerte! ¡Ahora podré añadir más anillas! ¡Haré esto a lo largo de toda la agujeta! ¡Creo que eso es todo! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Te hice un collar! ¡Espero que te guste! ¡Veamos cómo te queda! ¡Wow! ¡Es perfecto para ti! ¡Te ves increíble! ¡Te lo mereces! ¿Qué tal estos pendientes? ¡Mmm! ¡Nah! ¡Oh! ¡Este collar es bonito! ¡Es tan brillante! ¡Me queda muy bien! ¡Oh! ¡Hola, pequeñín! ¿Quieres mi collar? ¡De acuerdo! ¡Siempre has tenido el mejor gusto! ¡Déjame ver! ¡Mmm! ¡No estoy segura! ¡Probaré otra cosa! ¡Las perlas no son lo tuyo! ¡Debe haber algo que puedas ponerte! ¡Mejor juguemos! ¡Atrapa la pelota! ¡No! ¡Qué he hecho! ¡Eso le dejará un moretón! ¿Estás bien? ¡No lo volveré a hacer! ¡Te lo prometo! ¡Espera un segundo! ¡Tal vez pueda usar estas pelotas esponjosas! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Será un accesorio estupendo para perros! ¡Primero tomaré aguja e hilo! ¡Pasaré la aguja a través de las pelotas! ¡Luego pasaré el hilo! ¡Hice un nudo en el extremo para que no se salgan! ¡Ahora añadiré más pelotas! ¡Alternaré los colores! ¡Quiero llenar todo el hilo! ¡Ahora haré un nudo! ¡Esto unirá los extremos! ¡Vaya! ¡Me encanta! ¡Aquí tienes! ¡Se ve increíble! ¡Me lo esperaba! ¡Estás adorable! ¡Bueno, como siempre! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡Alguien está llamando! ¡Ah! ¡Es Emily! ¡Olvidé que iba a venir! ¡No puedo dejar que vea este desastre! ¡Necesito limpiar! ¡Y rápido! ¡Estoy esperando! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Eso se ve mejor! ¡Permiso! ¡Listo! ¡Eso ya está! ¿Qué sigue? ¡Esto tiene que ir a la basura! Creo que eso es todo. ¡Piu! ¡Lo logré! ¡Esperen! ¿Qué es esto? ¡Miden todo este pelo! ¡Ay! ¡Demasiado! ¡Y solo hay un culpable! ¡Eres tú! ¿Cómo pudiste traicionarme así? ¡No tengo tiempo para esto! ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! Voy a rociar agua sobre este guante de hule. Tengo que asegurarme de que esté mojado. Luego recogeré los pelos. ¡Vaya! ¡Funciona! ¿Por qué no se me había ocurrido antes? ¡Es muy rápido y fácil! ¡Con eso debería bastar! ¡Oh! ¡Es Emily! ¡Pondré el pelo aquí! ¡Muy bien! ¡Disimula! ¡Hola, Emily! ¡Estaba esperando este momento! ¡Oh! ¡Papas fritas! ¡Con permiso! ¡Pero qué! ¡Ah! ¿Matthew? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Puedo explicarlo! ¡Mío! Bueno, eso fue raro. ¿Te sientes bien? Sí. Aunque debería cepillarme los dientes. Será mejor que me prepare para la fiesta. Tengo mucho que hacer. Esto es tan bonito. ¡Se ve muy bien! ¡Ahora el pastel! ¡Ah! ¡Huele muy bien! ¡Me está dando hambre! ¡Será mejor que me prepare! ¡Me encantan los gorros de fiesta! ¡Son muy divertidos! ¿Se ve bien? Creo que eso es todo. ¡Es muy emocionante! ¡Dame un abrazo! ¡Vamos a pasar un día increíble! ¡Estoy segura! ¡Oh, no! ¡Mi vestido! ¡Está cubierto de pelo! ¡Esto es un desastre! ¡Y la fiesta está a punto de empezar! ¿Qué voy a hacer? ¡Será muy vergonzoso! ¡Mírenla! ¡La fiesta está arruinada! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Dices que puedes ayudarme? ¿Quieres que te siga? ¿Y bien? ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Me compraste un regalo! ¡Oh! ¡No era necesario! ¡Eres demasiado bueno conmigo! ¡Muy bien! ¡Lo abriré! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Miren esto, amigos! ¡Y lo pasaré por mi vestido! ¡Recogerá todos los pelos! ¡Es un dispositivo muy práctico! ¡Mi vestido está como nuevo! ¡No tenía por qué preocuparme! ¡Creo que ya está! ¡Vaya! ¡No más pelos! ¡La fiesta sigue en pie! ¡Y no puedo esperar! ¿Qué haría yo sin ti? ¡Mindy! ¡Llegaste! ¡No me lo perdería! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! ¡Qué perro tan bonito! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Eres el mejor! ¡Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos! ¿Deberíamos hacerlo? ¡Se ve espeluznante! ¿Dónde está tu sentido de la aventura? ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Esto es muy emocionante! ¡Mira todas estas cosas! ¿Quién vivía aquí? ¡No lo sé! ¡Lleva años abandonado! ¡Espera un momento! ¿Qué es eso? ¡No lo creo! ¡Es un hámster! ¿Eso es azul brillante? ¡Ah! ¡Ey! ¿Te importa? ¡Mira esto! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa caja está viva! ¿Es un monstruo? ¡No lo sé! ¡Pero ten cuidado! ¡Allá vamos! ¡Ay! ¡Qué cachorro tan adorable! ¿Podemos quedárnoslo? ¡Voy a llamarte Daisy! ¡Esto parece una tienda de mascotas! ¡Hola, pequeñín! ¿Estás bien? ¡Ven aquí! ¡No te haré daño! Tenemos que darte un nombre Te llamarás Nibbles Debes estar asustado y solo ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vaya, ¿dónde estamos? Yo no lo sé Pero ahora estamos aquí ¿Oíste eso? ¡Somos familia! Esto va a ser increíble ¿Ah? ¿A dónde fue Nibbles? No, no está aquí Esto no es suficientemente lindo No hay rastros de él No está debajo de la silla ¿Has visto a Nibbles? Espera un segundo ¡Alto! ¿Qué? Estuvo cerca Pensé que te había perdido Necesito ponerte en un lugar seguro Vaya, mira esa pecera Son tan bonitos Esto me da una idea No tengo ni idea de cómo lo hice Pero no me quejo Puedes entrar aquí, Nibbles Debería ser a prueba de fugas Perdón por el olor a pescado Mmm, no es muy amigable para los hamsters Necesito algo más cómodo Sé lo que hay que hacer Necesito una mano de pintura Pintaré ondas en el cristal ¿Te gusta, Nibbles? Quédate ahí Daisy Puedes hacer un poco de terapia de compras Te encantará este sitio Nunca se tienen suficientes zapatos Recuerda, no te pases con mi tarjeta de crédito No, ¿no te anima? Oh, ya sé Te prepararé un sitio para dormir Se va a encender ¡Wow! Esto sería genial en una barbacoa Oye, Daisy ¡Mira esto! Siéntete como en casa ¿Qué te parece? Espero que te guste Sabía que lo haría No te preocupes, Nibbles Ya casi termino Quiero que sea perfecto Te lo mereces Bien, ya he terminado ¡Vaya, Sony! ¡Buen trabajo! Gracias Me encanta lo que has hecho con la pecera ¿Estás bien ahí dentro, Nibbles? Parece es aburrido Necesitas entretenimiento ¿Quieres ver una película? ¿No? ¿Te gustan más los libros? ¿Sí? Me pregunto Sé lo que hay que hacer Solo necesito conjurar algo Vaya, funcionó Es un pequeño tobogán de agua, Hunter Vale, ya sé que no hay agua Adelante, pruébalo Vaya, eres muy valiente Continúa Te vas a divertir mucho Sé que es alto Pero confía en mí Y te encantará Ya está ¿No quieres bajar por el tobogán? No te preocupes Hay muchas más cosas que puedes hacer Vaya, qué valiente Ten cuidado, Nibbles Eres tan valiente Oye, Sony Oh, eso se ve genial Pero Daisy no cabría en él Tal vez pueda hacer algo para ella Déjame pensar Debe haber algo que puedas usar Mmm, ¿qué hay aquí? Se ve interesante Pero no es realmente nuestro estilo Vas a necesitar un cambio de imagen Manos a la obra Primero necesito Pinaerosol Estoy usando el rojo, por supuesto Oh, eso ya se ve mejor Soy un artista con un bote de spray Ahora necesitamos calcomanías Wow, esto es fuego ¡Qué transformación! Hace juego con tu casa Ok, salta Deberíamos probarlo Agárrate fuerte ¡A rodar! Vaya tía Necesito una siesta Oye, ¡alto! Eso hace cosquillas Estoy intentando dormir Oh, esto no va a pasar ¿Cuál es tu problema? ¡Basta! Tienes que irte a la cama Puedes soñar con queso O con cualquier cosa que coman los hámsters Ya está Oh, oh Eso no se ve bien Tienes que nadar No querrás acercarte a esos dientes Estoy bromeando Es una cama Es tan suave y acogedora Estarás tan cómodo ahí dentro Y tal vez puedas dormir un poco Espero que no ronques, Nibbles Oye, ¿quieres bajar la voz? Algunos intentamos dormir ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien te observa? Oh, eres tú, Daisy No puedes dormir, ¿ah? Conozco la sensación Necesitas estar en tu cama Deja que te ayude Ya está Ahora, cierra los ojos Oh, este es mi suéter favorito Está cubierto de pelo Lo guardaré más tarde Ahora estoy demasiado cansada Necesito un sueño reparador Buenas noches, Daisy No, Lily, no lo hagas Baja el extintor Espera Eso no es un extintor Es un unicornio ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué haces, Daisy? ¿Me has quitado el jersey otra vez? Oh, te debe gustar mucho No pasa nada Puedes quedártelo Pero primero tengo que hacer algunas modificaciones Le daré la vuelta al jersey A continuación, tomaré una aguja e hilo Hora de practicar una costura en la parte superior del jersey Iré de un brazo a otro así Una vez hecho esto, lo llenaré del relleno Esto hará que sea súper suave Quiero rellenarlo completamente Necesitaré unos cuantos puñados más Luego haré lo mismo con los brazos A Daisy le va a encantar esto Coseré los puños una vez que esté lleno Luego doblaré los brazos alrededor del jersey Es una cama para los perros increíble Será como dormir en una nube Sube, Daisy Estoy un poco celosa Ojalá mi cama fuera tan cómoda Ok, vamos a dormir un poco Estoy agotada de tanto hacer manualidades Ah, dulces sueños Me encantan las papas fritas Oye, no me mires así ¿Qué quieres? ¿Quieres una? Esto es comida humana No me pongas ojitos de cachorrito Está bien, te traeré algo de comida Pero las papas son mías En primer lugar necesitarás un comedero Retrocedan Estoy a punto de traer el calor Espera, aquí viene Vaya, mira eso Este no es un tazón aburrido Es un volcán Y adivina lo que tengo Llenaré el tazón Debes tener hambre Es una erupción de comida para perros ¡Woohoo! Mira como va Hay mucha Se te hace agua la boca ¿A qué esperas? Entra Recuerda, no te lo comas todo de una vez Buen perrito Tiene buena pinta Mmm, tal vez debería darle a Nibels algo de comer ¿Qué comen los hamster? ¿Pediré una pizza? No, no tengo idea mejor Te haré un festín Necesitaremos un lugar donde servirlo Y estas olas son perfectas Ahora puedo llenarlos con tu comida El chef ha preparado algo especial para ti Te garantizamos que deleitará tu paladar Buen provecho Oh, te gusta mi cocina Me alegro mucho Normalmente lo quemo todo Hay más de donde vino eso Avísame si quieres postre Tengo un helado delicioso ¿No? ¿No eres goloso? ¿De verdad? Tú te lo pierdes Pero eso no es problema Oye, recuerda tus modales No te subas a la mesa ¿Sabes qué? Hazlo He hecho cosas mucho peores Tienes un gran apetito ¿Estás viendo esto, Sony? La, 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 la ¿Te gusta Daisy? ¿Cómo te va, Lily? La vida nunca ha sido mejor Vaya, suena bien, Sony Estás que ardes Qué amable Pero si aún no has visto nada Arroquear Chuditú Ah, sí Adelante Uf, tanto baile me está haciendo sudar Hora de un solo Hora del gran final Chalalala Hace mucho calor aquí Pondré aquí Febe Eso es Buen chico Me siento mucho mejor Y parece que Sony se ha detenido Es una buena idea Necesitarás un trago también, Daisy Vale, no me grites Estoy pensando Espera Ya lo tengo Dame un segundo Espero que esto funcione Ya casi Wow, es impresionante Hace juego con su tazón de comida Se trata de la estética Tienes mucha sed Me alegro de haber podido hacer algo Creo que eso es todo Te ves como en casa, Nibels Me hace muy feliz Solo te mereces lo mejor Haría cualquier cosa por ti ¿Cómo te va, Daisy? ¿Estás lo suficientemente cómodo? Claro que sí Mira este cojín para perros Hicimos un gran trabajo Ponlo ahí Dame un beso, Nibels Muy bien Pasemos lista Gina Ah, aquí Genial ¿Y Mickey? Aquí estoy Excelente Y veamos Matthew ¿Estás aquí? Ah, en el salón Oh, ahí Genial Un momento Oh, cielos ¿Viste eso? ¿Se desmayó? ¿Qué pasó? Ah, cierto Muy bien Llegué a mi salón Y no se aceptan mascotas Pero tengo un plan ¿Cierto, Melón? Genial Eres invisible Ahora es mi turno Con tecnología De camaleón Muy bien Tengo lo necesario Es hora de vestirme Aquí vamos Listo para mi capucha Sí A tocar el botón Listo Soy invisible Al igual que Melón Bien Es genial Solo queda ir al salón Pero sin hacer ruido No quiero que nadie me vea Oh, no Que no se diera cuenta ¿Qué fue ese ruido? ¿Hay alguien ahí? No veo nada Tal vez lo imaginé Sigo aquí Oh, estuvo cerca Demasiado Muy bien Continuemos Tendré que ser más cuidadoso Que antes Oh, no Ese burrito del almuerzo No me cayó bien Oh, mi estómago Oh, me siento mucho mejor ¿Qué? ¿Qué es ese olor? ¿Soy yo? No, creo que no Tal vez la basura Uy No puedo creer que funcione Soy como un superhéroe O un superespía Allí está la puerta Ya casi entro Debo abrirla ¿La puerta se abrió sola? Supongo que no Sí Lo hice Entré al salón de clases Gracias por la ayuda, Melón Directo al pupitre No le digas a nadie Cómo lo hicimos Lista para gimnasia Parece que no hay nadie Perfecto Veamos No es lo que busco Otra camiseta Tampoco buscaba eso Ahí estás Mi balón No puedo ir a clase sin esto Es el escondite de mi mascota Hola, Charlotte Oh, siempre es bueno ver a un estudiante puntual Ah, sí, claro ¿Lista para clases? Oh, déjame ver ese balón tuyo Vamos, pásamelo Ah, no, gracias ¿Qué? Vamos, dámelo Se acabó Pásamelo ahora No, es mío Olvídelo Cielos Cielos ¿Por qué actúas así? Es solo un balón Espera, ¿y esto? ¿Una cremallera? No, no, esto no es normal ¿Qué es? ¿Qué escondes aquí? Esperen ¿Vacío? ¡Ay, no! Bueno, consérvalo, supongo ¿Charlotte? ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste? Tiene que estar cerca No está aquí ¡No la encuentro! Espera, ¿eso es telaraña? Mejor la sigo Debería llevarme a ella No puedo creer que escapara Debió entrar a un salón ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Esto no está bien! ¡No, no, no! ¿Charlotte? ¿Charlotte? ¿Qué dije de atrapar gente en tu telaraña? ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay, lo siento, profesor! ¡Ay, ahí estás, Charlotte! Pequeña traviesa ¿Qué tienes ahí? ¿Un gato? ¡Oh, no, no! ¡Conoces las reglas! ¡No se aceptan mascotas en clases! ¡Sin excepciones! Tendrás que llevártelo ¡Ay, de acuerdo! ¿Qué haremos, Peter Keeter? ¡Qué malvado! No puedo creer que no te dejará pasar Un minuto ¡Mira mi adorno! ¡Y mi mochila! ¡Podría funcionar! Muy bien, pongo la mochila media esfera y un lápiz Dibujo la forma en la mochila ¡Perfecto! ¡Ya hice el círculo! Corto la forma Ahora, pegamento Hago una línea por el círculo Esto será suficiente ¡Perfecto! Casi termino Ahora, pego la mitad de la esfera Puede mejorar Pondré unos adornos ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡A la mochila, Peter Keeter! Irás en mi espalda Mira por la ventana si quieres ¡Hola! Volví ¡Lista para mi clase! Hmm ¿Segura que ya no tienes ese gato? Bueno, no lo veo Ok, puedes pasar a la clase ¡Sí! Entré con mi mochila O sea que Peter entró ¡Oh, cielos! ¡Tu gata es tan linda! ¡Oh, no! ¡El profesor! ¡Escóndela antes de que la vea! Muy bien Parece que ya es hora ¡Uy! Espero que no la encuentre Comencemos la clase de hoy ¡Uy! Parece que me salvé No sospechan nada ¡Oh, no! ¡Peter Keeter! ¿A dónde fuiste? Tranquila La encontraremos ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Por allá! ¡Peter Keeter! ¡No! ¿Qué haces ahí? ¿Ah? ¿Y ese ruido? ¿Hay algo que deberías saber? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Un gato! ¡Sabía que tramabas algo! Lo siento ¡Ay! Esta clase es tan aburrida ¡Sí! ¡Por fin! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Almuerzo! Tengo tanta hambre ¡Rayos! Quisiera algo de comer ¡Uy! ¡Miren lo que tiene ella! ¡Esperé mucho por esto! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué me miras? ¡Tengo mucha hambre? ¡Tengo mucha hambre! Bueno, pues come tu almuerzo ¡Oh! ¡Espera! ¡Mira esto! ¡No es comida! ¡Es mi tortuga bebé Torni! ¡Oh cielos! ¡Es tan pequeña y bonita! ¡Lo sé! ¡Es tan pequeña que no podía dejarla sola! ¡Oh no! ¡El profesor nos ve! ¡Comeré para que no sospechen nada! ¿Por qué no comes tu almuerzo? ¡Oh! ¡Y de vuelta a mi comida! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Calma Torni! ¡Nunca te comería! ¡Eres mi pequeña princesa tortuga! ¡Oh! ¡Esto huele peor que mis calcetines! ¡Allí va! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Es un ratoncito comiendo queso! ¡Qué lindo! ¡Apuesto a que necesita un hogar! ¡Yo cuidaré de ti, pequeño! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Voy pasando, señor! ¿Los ratones pueden conducir? ¡No! ¡Yo estoy conduciendo! ¡Lo encontré en la basura! ¡Él es nuestro ahora! ¡Hace mucho calor hoy! ¡Clima de bronceado perfecto! ¡Pero es importante mantenerse hidratado! ¡Oh, no! ¡Estás sin agua! ¿Quieres un poco? ¡Soy un buen padre de perro! ¡Sólo somos dos chicos de verano! ¡Haz terminado ya! ¿Si insistes? ¡Menos mal que traje la botella grande, ¿ah? ¡Ah! ¿Ahora qué? ¡No puede ser! ¡Esto es todo lo que tengo! ¿Lo es? Tengo una gran idea en mis manos Comienza con madera Luego pon adhesivo de doble cara aquí Luego pega otra pieza así Luego dale la vuelta Ahora el agua ¿Ves este velcro? Sostendrá la botella sobre el tazón ¡Ahí! Casi olvido la tapa ¡Qué gorra el agua! ¡Te va a encantar esto, chico! ¡Perfecto para un día de calor como este! ¡Ah! ¡De nada! ¡Oh! ¡Guarda un poco para los peces! ¡Oh, no! ¡Como sea! ¡No te preocupes por mí! ¡Oh, no! ¿Alguien vio a mi bebé? ¿Lo has visto? ¡Se parece a este! Por favor, toma uno Y cuéntaselo a todos tus amigos Gracias ¡Vuelve a casa! ¡Oh! Nunca dejaré que eso te pase Necesito poner una identificación en tu collar ¡Espera! Sé lo que tengo que hacer ¿Ves este papel encerado? Usa pegamento caliente en el medio Luego coloca una placa de identificación Ahora pon más pegamento encima No tengas miedo de poner demasiado Ahora déjalo secar Y pon encima otro papel encerado Presiona bien y fuerte ¡Está listo! Bueno, casi ¡Tadá! ¡Es perfecto! Colócale un gancho Ahora puedes ponerlo en el collar Ahora nunca me dejarás Si te pierdes Diles que llamen a este número Ahora ve a jugar ¡Eres tan peludo y lindo! ¡Te amo tanto! ¡Jered! ¡Vamos a rockear esta noche! ¡Qué bien! ¡Espera! ¿Hablas en serio? ¡Vamos a rockear! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Sí! ¡Esto va a ser épico! Nos vemos bien, ¿no? Tendremos que quitarnos las chicas de encima ¡Vamos! ¡Espera! ¡Señor Bigotes! ¡Alto! ¿Qué? No quiero dejarlo solo Vamos, él puede venir, ¿verdad? Eh, espera ¡Puede entrar en mi mochila! Primero haz un corte ¡Perfecto! No se pueden olvidar los adornos de cadena ¡Ahí! Y ahora la parte recortada ¿Qué piensas? ¡Es impresionante! ¿Te gusta, señor Bigotes? ¡Ahora vamos a rockear! ¡Woohoo! ¿Estás listo para la fiesta, chico? ¿Le gustan los perros, verdad? ¿Qué pasa? ¿Estás listo para la fiesta? Espera a que veas el regalo que te tengo Está en el auto ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Mi piso! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Saca a ese perro de aquí! ¡Ah! ¡Eso arruinará toda la fiesta! A no ser que... ¿Tienes un globo? Ahora es una pequeña bota de perrito Aquí tienes, muchacho ¡Luces bien! Vale, cuidado con el barro Podemos quitarlos ahora ¿Quién es el mejor chico? ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Patas limpias! ¿Ves? ¡Diviértete, pequeño! Sabes que amo a mis pisos limpios ¡Oye! Pensé en pasar a almorzar ¿Papas? ¿Las sostienes? ¡No, ahí! Solo queda un lugar Señor, oh, no me gustan las ratas Hablando de ratas ¿A dónde fue la mía? ¡Ahhh! ¡Te perderás allí! Lo siento por eso Pero, ¿dónde se supone que debo ponerla? Oye, tengo una idea brillante Dame eso Doble el pañuelo así Ahora toma estos extremos y átalos ¡Perfecto! Y eso es todo lo que necesitas Oye, échale un vistazo Es una pequeña hamaca para ratón ¿Crees que le gustará? Ahora nunca más tendrás que cargarlo Ponte cómodo allí Ahora podemos darnos un festín ¿Alex? ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Es para ti Un nuevo amigo ratón Pensé que te gustaría No tiene dónde sentarse Tal vez podamos diseñar algo Mira y aprende Este pop-it sirve como base Luego pega estos tubos en él Cualquier otro punto es bueno Alrededor de los bordes Casi acabamos Y el último va aquí Luego pon otro pop-it encima ¿Estás viendo lo que estoy viendo? Es una pequeña jaula para ratas Creo que le gustará estar allí Parece súper cómodo, papá Pero no limpiaré sus cosas ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tienes hambre? Creo que tengo comida Pero los perros no comen mentas Perdón Quieto, ya vuelvo Haré esto por el cachorro ¡Aquí va! Otro día gastando dinero ¿No eres adorable? Espera Tengo golosinas en mi bolso Mira lo que tengo No hay nada aquí Ignora la de la basura, cachorrín Oye, yo lo vi primero Él viene conmigo Tenemos una conexión Am, jamás Es mío Se merece lo mejor de la vida ¿Ves? Parece feliz ahora ¡Bájalo! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¿Qué es esto? Yo voy primero ¡Uh, pasta! Fácil Lo tengo Necesito esto Siempre como pasta en Italia Lo pongo en la olla, ¿no? Eso sirve Y ahora esperar Es bueno tener tiempo libre ¿Hueles eso? ¡Ay no! ¡Mi pasta! ¡Mmm! No salió como planeaba Pero igual la cociné Aunque esté un poco crujiente Finge que no viste eso ¡Mi turno! ¡Wow! ¿Pollo crudo? ¡Ugh! ¿Y qué debo hacer con esto? Espera ¡Ya sé! Oye, es para ti Ese gato es el mejor chef que conozco ¿Vas a masajearlo primero? Yo quisiera un masaje Luego unté la piel con mantequilla derretida Y condimento y ceasa ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ibas a ayudarme! Haré una llamada ¡Mami! ¡Ayúdame! Espero que funcione Mami está aquí Y te hizo un rico pollo Ahora dame un beso ¡Mamá! ¡Qué vergüenza! ¡Oh! Tomaré esto Mejor que pasta quemada ¡Es para ti! ¡Te quiero, cariño! ¡Es perfecto! ¿Ves? No necesito chefs elegantes Ganaré esta ronda Bueno, aquí va ¡Está tenso! ¡Sí! No puedo decir que me sorprende ¿Puedo ir primero? ¡Sí! ¿Ah? Es tan decepcionante ¿Qué tienes? Averigüemos ¡Uh! ¡Qué bien! Amo el olor del pan recién horneado Ok, creo que haré un sándwich Añado lechuga Esta carne se ve deliciosa Y claro, algo de queso ¡Suficiente! ¡Mmm! ¡A probarlo! ¡Guau! ¡Está muy bueno! ¡Mmm! ¡Oye! ¿Qué pasa ahora? ¡Au! ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! ¡Mmm! Es para el perro ¡Oh! ¡Claro! Ya lo sabía Estaba ¡Mmm! Probándolo ¡Claro! ¿Qué voy a preparar? No tengo dinero para ingredientes ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un pedazo de pan! Puedo usar eso Es mejor que nada Pero falta algo más ¡Oh! Las sobras de Sonny Pongo la carne sobre el pan Y cubro con este trozo de lechuga No antoja mucho Pero eso sí El queso No el ratón No tan rápido, amigo Ese queso es mío ¡Es mío! Te lo compensaré Ok, un mini queso y una mini trituradora ¡A terminar mi mini sándwich! ¿No está mal? Estoy muy orgullosa ¿Celosa? Pero por favor Ok, a juzgar Hay una obvia ganadora ¡Woo! Bien, acepto un empate ¡Lista! Uno, dos y... ¡Tres! ¿Es una broma? ¿Y la comida? ¡Wow! ¿Una lata? ¿Es todo? ¿Debo adivinar lo que tiene adentro? ¡Suerte para la próxima! ¡Uh! ¡Bolsas doradas! Veamos qué hay dentro ¡Hm! ¿Qué es eso? ¡Ugh! ¡Qué asco! ¡Bah! ¡Bromías, ¿verdad? ¡Bromías! ¡Oh! Entiendo ¡Es tu cumpleaños! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Ugh! ¡Vamos! ¡Ugh! ¡Eso fue difícil! ¿Cómo puedes comerlo? Veré el resto ¡Será un gran pastel para perros! ¡Qué divertido! Suavizo la comida para perros ¡Va bien! Necesito que se vea bien Estas galletas eran una hermosa decoración ¡Bien! ¡Un pastel de cumpleaños para perros! ¡Esto me haría millonaria! ¡Se ve increíble! ¿Cómo te va, Sonny? Por fin terminé ¡Ay, no! ¡Hice un popó! ¡Que sepa mejor de lo que se ve! Tengo una idea El oro mejora todo Eso espero Lo pondré aquí ¡Wow! ¡Lily! ¡Eso es genial! Tu platillo se ve interesante Ok, veamos quién ganó esto Tengo un mal presentimiento ¡Oh! ¡Le gusta el mío! ¡Gané! ¡Lo sabía! ¡Adelante! Esperaba que dijeras eso Ok, esto no es gracioso ¡Espera! ¡Sé qué hacer! ¡Mi reserva para emergencias! ¡Ajá! ¡Un solo grano de arroz! Pero me hace falta más que eso ¡Ya vuelvo! ¡Uh! ¡Puedo usar esto! ¡Hay un poco más! ¡Qué escritorio tan desordenado! ¡Pero tengo más arroz! ¿Qué haces? ¡Solo mira! Tengo un plan Cocino el arroz Por suerte tengo esto Pongo el arroz en la olla y revuelvo Ok, se ve bien Lo enrollo en bolas ¡Mmm! ¡Perfecto! Nada mal, ¿no? ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Algo más! ¡Ya sé! ¡Oye! ¡Palillos chinos! ¡Tarán! ¡Mi turno! Ok ¿Arroz sin cocinar? ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Eso es! ¡Hola! ¡Haré un pedido ahora! Ahm ¿Y qué debo hacer con esto? Ah, bueno debería intentarlo Odio pescar De hecho es muy relajante ¡Oh! ¡Pesqué algo! ¡Espero que sea grande! ¡Wow! ¡Mira este pez dorado! ¿Me ayudas? Te dejaré ir ¡Expecto sushi nos! ¡Wow! ¡Mira cuánto sushi! ¡Eso sí es impresionante! ¡Veamos cómo va! ¡Como si hubiera alguna duda! ¡Dilo mejor de mí! ¡Qué bonito conejo! ¡Pero podría ser más lindo! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Funcionó! ¡Increíble! ¡Tú vendrás conmigo! ¡Muy bien! ¡Mi turno! ¡Es hora de que crezcas! ¡Pero primero un poco de brillo! ¡Wow! ¡Eres adorable! ¡Seremos mejores amigos! ¡Vamos! Esta será tu habitación Es un poco aburrida pero lo arreglaremos ¿Ah? ¿Qué haces tú aquí? Este es el cuarto de mi conejo Ah, olvídalo es nuestro ¡No! ¡Claro que no! ¡No! Creo que no lo entiendes Nos quedaremos ¿Con qué eses tenemos? ¡Así es! Quédate en tu lado y yo en el mío Ni siquiera pienses en cruzar la línea ¡Oh! ¡No lo haremos! ¡Tenemos cosas que hacer! ¿Dónde comenzaremos? Necesito inspiración ¡Vaya! ¡Miren estas casas! ¿Te gustaría algo así? ¿Qué opinas? ¿No? Sí, no son la gran cosa ¡Uh! Esto está mejor ¡Me encanta! ¡La adorarás! Tengo tantas ideas Debería hacerte un palacio ¡Es maravilloso! ¡Seremos muy felices aquí! ¡Mira nuestros admiradores! ¿Qué hace? ¡La traeré de regreso! ¡Oye! ¡Ja ja! Es decir ¿De dónde salió eso? Ven Coco Tenemos mucho que hacer Comencemos Necesitaré materiales ¡Ugh! ¡Está pesado! Mmm Debería cortarlo o algo Yo tengo mis cosas ¡Esperen! ¿Qué hace Claire? ¿Qué importa? Estoy ocupada No necesito una sierra Tengo mis propias herramientas ¡Qué sencillo! Ni siquiera sudo ¡Vaya! ¡Qué divertido! ¡Uh! ¡Se siente bien! Martillaré este tornillo en la madera ¡Bien el clavo! Toma eso ¡Y eso! ¿Qué es todo eso? Necesito un poco de color ¡Uh! ¡Buena idea! Hay tantas opciones ¡Oye Lulu! Ven aquí ¿Qué color te gusta? Vamos Elige uno Necesito tu ayuda ¡Sí! A mí también me gusta ¡Tienes un gran gusto! ¡Hora de pintar! ¡Adoro este color! ¡Se verá genial! ¡Qué azul tan relajante! ¡Usaré este rodillo! ¡Quiero una capa pareja! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Pondré estas pelotas dentro! ¡Es como la fotografía! Esta paja hará que sea más cómoda ¡Agregaré adornos! ¡Vaya! ¡Se ve bien! ¡Qué casa tan linda! ¡La mía está que arde! ¡Casi termino! ¡Debe parecer un hogar! ¡El toque final! ¡Espero que te guste! ¡Trabajamos muy duro! ¡Siéntete como en casa! ¡Se ve tan acogedora! ¡Te ves muy feliz! ¡Me alegro! ¡Es conmovedor! ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Es la mejor casa jamás! ¡Sí! ¡Bueno! ¡También tenemos un letrero! ¡Irá justo aquí! ¡Oye, Claire! ¡Mira! ¡Por favor! ¡Mira esto! ¡Se siente bien, Lulu! ¡Tengo algo para ti! ¡Es un hueso! ¡Lo pondré justo aquí! ¿Algún problema, Hazo? ¡Tengo algo para Coco! ¡Sé que le gustará! ¡Esperen! ¿Qué opinas de esto? ¡Lulu merece lo mejor! ¡Supéralo! ¡Como si fuera difícil! ¡Tengo esto! ¡Y viene con comida! ¡A Coco le da hambre cuando juega! ¡Debería sorprenderme! ¡Mira esto! ¡Una pata de pollo gigante! ¿Por qué me muestras eso? ¡Yo tengo zanahorias! ¡Los conejos las aman! ¡Aquí tienes, Lulu! ¡Esto es para ti, Coco! ¡Atrápala! ¡Está jugando con la pelota! ¡Buen perrito! ¡Eres muy inteligente! ¡Coco también juega! ¡Miren esto! ¡Vamos, Coco! ¡Tú puedes! ¡Tráemela de vuelta! ¡Espera! ¿A dónde vas? Todavía está prendiendo. ¿Viste eso, Lulu? ¡Es tan gracioso! ¡Oh, sí! ¡Miren esto! ¡No te lo esperabas! ¡Oye! ¿Esa es una puente de agua? ¡Nos vendría bien una! ¡Aquí tienes, Coco! ¡Tienes sed! ¡Tienes mucha agua para beber! ¡Buen conejito! ¡Oh, te gustó! ¡Mira lo que yo tengo! ¡Esta puente se activa con el pie! ¡Bueno, con la patita! ¡Guau! ¡Mira cómo funciona! ¡No es genial! ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¡Deberíamos gastarle una broma a Hazel! ¡Te va a encantar, Lulu! ¡Oh, no! ¡No funciona! ¿Qué sucede, Claire? Creo que tiene una falla. ¿Y? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué quieres que haga? ¿Puedes ayudarme? ¿No? ¡Porfis! ¡Hazlo por Lulu! ¡Bueno! No entiendo cómo funciona. No sé qué hacer. ¡Lo siento! ¡Mira bien de cerca! Bueno, pero no sé qué cambiará eso. ¡No! ¿Es una broma? ¡Oh, oh! ¡Esto fue un gran error! ¡Sí, lo fue! ¡No! ¡No puedo creer lo que hiciste! ¡Fue un poco exagerado! ¡Lo disfruté! ¡Te ayudará a bajar los humos! ¡Por fin podemos relajarnos! ¿Qué dices, Lulu? ¿Quieres un abrazo? ¡Soy experta en eso! ¿Y besitos? ¿Tienes hambre, Coco? ¡Oh, qué es eso! ¡No lo había visto! ¡Echemos un vistazo! ¡Qué día! ¡Tanto trabajo me agotó! ¿Qué hay de ti, Coco? ¿Te dio sueño? ¿Qué será eso? ¡Le echaré un vistazo! ¡Me llevaré este! ¡Guau! ¡Es un plano! ¡Es asombroso! ¡Si supiera leerlo! ¿Qué hace Claire? ¡Vamos a investigar! Bueno, creo que ya entendí. Pero necesitaré tu ayuda, Lulu. ¿Listo? ¿Qué es eso? Parece interesante. Es... No es importante. Un momento. ¡Estás de mi lado! ¡Aléjate! ¿Lo decías en serio? ¡Sí, muévete! Así está mejor. Como sea, ¿para qué sirve el plano? No es asunto tuyo, ¿sabes? ¡Me siento generosa! ¿Por qué no tomas uno? ¡Te elegiré uno! Hmm... Debo encontrar uno difícil. ¡Ajá! ¡Puedo darle este! ¡Guau! ¡Gracias, Claire! ¡Buena suerte! ¡La necesitarás! ¡Soy una genia del mal! ¡Oye, no me mires así! ¿Qué? ¡Vaya, qué moralista! Veamos qué tenemos. ¿Y esto? No tiene sentido. Ah... Si entrecierro los ojos, ¿será más claro? Ah... Bueno, lo intentaré. ¿Qué tan difícil puede ser? Bien, un buen comienzo. Ah... Supongo que debo martillar esto. ¡Entra ahí! Si tan solo hubiera una cosa puntiaguda para hacerlo más fácil. Pero... Está funcionando. ¡Guau! Acabo de hacer una especie de... Caja. Lo será más bonita con una mano de pintura. No pierdo nada. Con estos cojines será más cómodo. ¡Ah! Lo estaba sosteniendo al revés. Lo apoyaré sobre el piso. Y tomaré unas medidas. Todo debe ser preciso. ¡Ya tengo todo listo! Acomodaré las maderas primero para tener la estructura básica. Uniré las distintas partes con el taladro. ¡Aquí vamos! ¡Me gusta esto! Así es mucho más sencillo. Limpiaré el polvo. Luego lo decoraré con un tul. Este será el techo. Pondré un tapete en el suelo. Estoy contenta con el resultado. Le agregaré unos últimos detalles. Solo falta una cosa. Debo cambiar mi ropa. ¡Oh! Es tan suave y elegante. Lo sé. Me queda bien. Vamos a probarlo. ¡Guau! Oye, ¿te gusta lo que construí? ¿Qué? ¿Cómo? Es tan injusto. Oye, ¿eso es lo que construiste? ¿Esa cosita pequeña? ¡Oh! Es tan adorable. Ya me cansé. Hora de hacer magia. ¡Uh! Me gusta. Es tan cómodo. ¡Pruébala, Coco! Es tu nueva cama. Oh. Bueno. Trabajé muy duro en eso. ¿Qué quieres de mí? ¿Tal vez puedas recostarme aquí? No. No va a funcionar. Si tan solo tuviera otra almohada. ¿Ah? ¡Tare duerme! ¡Es mi oportunidad! No debo hacer ruido. No puedes saber que estoy aquí. Oh, duerme como un bebé. Y se ve cómoda. ¡Ah! ¡Qué agradable! ¡Toma una zanahoria, Coco! ¿No la quieres? ¿Qué haré ahora? ¡Oh! ¡Hola, Lulu! ¿Qué sucede? ¿Tienes hambre? ¡Ay! ¡Pobrecita! Bueno. Dame un segundo. ¿Y ahora qué hará? ¡Ya volví! ¡Oh! ¿Quién será? ¡No puede ser! ¡Marios! ¡Hola! ¡Vamos, Coco! ¡Es rica y saludable! ¡Qué! ¡No mientas! ¡Eres tan gracioso! ¡Oh! ¡No sé qué ponerme! ¡Espero que vayamos a un lugar caro! Calculo que Lulu tendrá que esperar su comida. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Aguarda! ¡Tengo una idea! ¡Espera aquí! Necesitaré un vaso azul y un marcador negro. ¡Dibujaré un lindo conejito! ¡Oh! ¡Es tan adorable! ¡Me recuerda a Coco! Con esto le haré las mejillas. Luego los bigotes. Ahora el otro lado. Necesitaré un gancho. Y más conejitos. Y más conejitos. Los ataré con un hilo. Y até unas zanahorias al hilo. Oye, Coco. ¿Qué? ¿Llevarás a Lexi? ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ah! No parece comestible. ¡Quemé la comida! ¡Perdón, Lulu! Lo sé. El conejo ya está comiendo. Increíble. No te preocupes, Lulu. Te prepararé otra cosa. Esta vez no la quemaré. Espero. ¡Hola! ¿Alguien ordenó comida? ¿Qué? Creo que es para ti. ¿Cómo hizo eso? ¡Buen provecho! Supongo que es mejor que la comida de Claire. Al menos Coco parece feliz. Bueno, probemos de nuevo. ¿Qué? Ah, ¿de dónde salió eso? Solo hay una explicación para esto. ¡Tú! No me mires a mí. Vino un repartidor. Lulu tenía un teléfono. ¿Esperas que crea eso? ¿Cómo pudiste, Hazel? Sabes que se está quemando, ¿no? Te ayudaré. ¡Me rindo! Ordenemos una pizza. Me parece una buena idea. ¡Sorpresa! ¡Lo que quieras es tuyo, cariño! ¡Oh, está vacío! ¿Quién es el más lindo? ¡Esto también está vacío! No te preocupes, cariño. Estará bien. Prueba por ahí. ¡Oh, es tan adorable! ¡Quiero este cachorro! Entonces, es tuyo. ¡Uf! Necesito un baño. Necesito algo de enjuague bucal. ¡Vamos! Te quiero mucho. ¡Oh, no! Son los paparazzi. Nada de fotos, buitres. Bueno, asegúrate de sacar mi mejor lado. ¿Está claro? Hagámoslo. ¡Cuidado! Sabía que debía conseguir un nuevo compañero. Solo entra ahí. Oye, este lugar es bonito. ¡Vamos! Eso podría haber dolido. Por suerte, aterricé de cabeza. Eso es todo. Esto nos prepara para la vida. Toma todo lo que puedas. Estas flores son encantadoras. ¿Qué estás haciendo? Pero son tan blandas. ¡Buscamos solo lo de valor! Ah, perdón, jefe. Hay más oro por aquí. Date prisa. Todo lo que puedas. ¿En serio? El conocimiento también es valioso. ¿Estás viendo eso? ¿Qué es eso? No sé. Tengo miedo. Abrázame. ¡Salgamos de aquí! ¡Muévete! ¿Qué está pasando ahí? ¿Estás bien, Pechoso? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lío! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Pechoso! ¡Ahí estás, mi dulce cachorro! ¿Estás bien? Estaba tan preocupada. ¿Por qué está la ventana abierta? ¡Shh! ¡Quédate callado! ¡Oh! Oye, Pechoso, ¿quién es un buen perro? ¡Tú lo eres! Tengo un regalo especial para ti. ¡Nada más que lo mejor para ti! ¡Disfruta! ¿Ah? Supongo que tenías hambre. ¡Oh! Digo, ¿cómo llegaste allí? Le diste un susto a tu viejo. Ok, puedes tener un poco más. ¡Más! ¡Ahí tienes! ¡Wow, Pechoso! ¡Debes masticar tu comida! ¡Cariño, estoy lista! ¿Qué acabo de pisar? ¡No recuerdo que esto estuviera aquí! ¿Por qué vuelvo acá a acá? ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Uf! ¡Hay más! ¡Se dirige hacia allá! Supongo que será mejor que lo siga. ¡Esto huele tan mal! ¡Se está volviendo más fuerte! ¡Uf! ¡Necesito deshacerme de esto! Pechoso necesita ser entrenado para ir al baño. ¡Espera! Digo, se ve bien. Las chicas del spa estarán tan celosas. Aquí tienes, Pechoso. ¡Come! Mamá necesita más anillos de oro. Es simplemente divino. Aunque debemos hacer algo con el olor. Una pequeña pincelada aquí. En serio estoy capturando tu belleza interior. Pechoso maravilloso. ¡Hola, querido! Dale a mamá un abrazo, Pechoso. Al fin mi obra maestra está completa. Querido, es tu mejor trabajo hasta ahora. Debería estar en una galería. ¿Qué te parece, Pechoso? ¿No? ¿Prefieres las acuarelas? Perdón, cariño. Una crítica tan dura. ¡Ups! Ahora, mira lo que he hecho. Me esforcé al máximo. Es tan molesto. Abajo vas, Pechoso. No te preocupes, querido. Siempre puedes comprar arte. Tienes razón. Digo, soy rico. ¡Wow! Mira eso. Pechoso, eres un genio. Es impresionante. Solo míralo. Es un talento natural. El cambio tonal entre el blanco y el negro es simplemente perfecto. Oh, es simplemente maravilloso. Me conmueve tanto. ¡Oh, hola! Cariño, mua, mua. Y Pechoso se ve precioso. Vamos a ponerte aquí. ¡Hora de ser mimado! Necesito esto. ¡Oh, eso hace cosquillas! ¡Ah, una manicura se siente tan bien! Me encanta este estilo. Me veo increíble. El último diseño de Paris. ¡Oh, qué hermosura! ¡Mamá te quiere tanto! Lo hice de nuevo. ¡Te has ganado esto! Revisaré que esté todo aquí. Cariño, eres algo baja. Me encanta mi trabajo. ¡Adiós! Estamos saliendo del salón. ¿Almuerzo? Suena maravilloso. ¡Pechoso! Cariño, vuelve. ¿A dónde fue? ¡Pechoso! ¡Oh, no! Pechoso, sal de ahí. Estás arruinando tu estilo. Eso es tan asqueroso. Acabo de hacerme las uñas. ¡Qué asco! ¡Ven aquí! Tu hermoso pelaje está cubierto de basura. Por eso empleo a gente para que haga estas cosas. Bien, hora de divertirse. ¿Puedes buscar este hueso? ¿Listo? ¡Ve a buscarlo! ¿Otra vez? No, ya hemos hablado de esto. ¡Oh, ya sé! ¿Llamó a la señora? ¡Oh, bien! Estás aquí. Necesito que traigas este hueso. Estoy tratando de enseñar a Pechocho. ¡Ve a buscarlo! ¡Ve, Pechocho! ¡Eso es lo que haces! ¡Lo tengo, señora! ¡Eso es! ¡Dáselo a Pechocho! ¡Buen chico! ¿Quieres probarlo también? ¡Ok! Intentémoslo de nuevo. ¡Aquí tienes, Pechocho! ¡Su turno! ¡Ya voy, señor! ¡Aquí tienes, señor! ¿Qué tal es esto, señor? ¿Gratificante? Estoy haciendo lo mejor que puedo, señor. Estoy tan orgullosa de ti, Pechocho. Y de ti. Eso se siente bien. Gracias, señor. Hola, chicos. Pensé en conectarme para compartir este estilo de Pechocho. ¡La, la, 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 la! Pechocho, eres tan lindo. ¡Oh, mira esto! Eres el mejor perro de la historia. ¡Oh, wey! ¡Wow! ¿Qué está pasando? Podría besarte todo el día. Eres tan suave y esponjoso. ¡Oh, lo entiendo! Esto me da una idea. ¡Uh, esto es increíble! Somos famosos. Digo, eres famoso, Pechocho. Siempre quise ser una estrella del pop. Todos te quieren, Pechocho. Eres el mejor perro de la historia. Y obtenemos el 10% de todas las ventas. ganamos mucho dinero. Cariño, me alegra oír de ti. Espera. Ven aquí, pelusa. Mamá tiene que hablar. Cuéntame todo lo bueno. ¿No hizo eso o sí? No puedo creerlo. Mmm, esto está delicioso. ¡Wow! ¡Fuera abajo! ¡Auch! Eso sí que dolió. Oh, al menos tengo aún mi helado. ¡No! Nadie quiere helado con sabor a popó. No puedo comerlo. ¿Quién haría algo así? Mmm, creo que ya sé. Fuiste tú. Ya verás, bola de pelos. Muy bien, amigo. Me debes un helado. Y lo quiero ahora. Oiga. Espera. ¿Qué quieres? Quiero un helado. Tropecé en el popó de su perro. Oh, creo que estás alucinando. No tengo tiempo para esto. Estoy ocupada. Ven, pelusa. Nos vamos. Esperen. ¿Qué fue eso? Mis zapatos. ¡Qué asco! Ah, eso sí es gracioso. Esto apesta. Oiga, acérquese. Me habla a mí. Estoy ocupado. ¿Es una broma? Hay popó por doquier. Debe hacer algo al respecto. No es mi trabajo. ¿Qué? Oh, ya entiendo. ¿Quiere negociar, cierto? De acuerdo. Si lo pone de esa manera. Señorita, tenemos un trato. Siempre estoy preparado. Incluyendo emergencias con popó. Esperen. ¿Qué quieren que haga con esto? No espera que yo lo recoja, Ozzy. No estoy entrenada para esto. Aquí voy. Tomaré una de las bolsas. Todo bien por ahora. Creo que debo ponerla aquí. Hora de recoger popó. No puedo creer que lo estoy haciendo. Lo tengo. No estuvo tan mal. Por suerte nadie me vio. Solo resta deshacerme de esto. ¡Guau! Tengo talento. ¿Pelusa? Ven con mamá. Muy bien. Buen chico. ¿Quién es el mejor perro? Tú lo eres. Claro que sí. ¿Me viste? Estoy orgullosa de mí misma. Vaya, este libro es genial. Esperen. ¿Qué es esto? Es un desastre. No, no lo entiendo. Estaba limpia cuando me fui. Es muy raro. Oh, no. El cojín está arruinado. ¿Qué pasó? Esperen. Esto fue obra tuya. Solo hay una cosa por hacer. Debemos cortar esas uñas. Ya has hecho mucho daño. No tolera. Oye, ¿a dónde vas? Basta. Es en serio. No me gusta correr. Vamos. Esto es ridículo. No hay escapatoria. ¿Saben qué? Me rindo. No estoy en forma. Tiene que haber una manera. Una que no involucre moverme. Esperen. Ya sé qué hacer. Ya no necesito esta máscara, pero necesito papel adherente. Lo pasaré por mi cabeza. Ahora necesito comida para perros. Con eso bastará. La pondré justo en mi frente. Debo esparcirla bien. Ya estoy lista. Oye, mira lo que tengo. Vamos, pruébala. ¿Te gusta? Así es. Cómetelo todo. Y mientras tú haces eso, te cortaré las uñas. Ya no destruirás más cojines. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Y todos están felices. Terminamos. Esperen. Me quitaré esto. No quiero oler a comida para perros. Esto es terrible. Perdí a mi perro. ¿Dónde estás, amigo? ¿Estás aquí? No, nada. ¿Qué tal esta planta? Pensé que estaría ahí. Piensa. ¿Dónde podrá estar? Disculpe. ¿Ha visto a mi perro? No, lo siento. No puedo vivir sin él. ¿Qué voy a hacer? No lo soporto. Debe estar solo y asustado. Oye, encontré a tu perro. Aquí tienes. ¿Qué? Gracias. Ah, un final feliz. ¿Cómo sabías que era mío? Gracias al collar. Tiene tu dirección. Es muy útil. Oh, sí. Lo había olvidado. Muchas gracias. Qué bueno que te hice un collar. Llenaré un molde con arena. Necesito la forma de tu pata. Primero usaré pegamento rosa. Así se verá más bonito. Muy bien. Ya terminé esta parte. Debo cambiar de pegamento. El resto será transparente. Cubriré toda la forma de la pata. Ya casi termino. Esperaré a que se seque. Le daré la vuelta. Y le quitaré el molde. Y ahora la arena. Debo tener cuidado. No quiero cortar el pegamento. Miren eso. Es perfecto. No volveré a perderte. Me siento mal. Lo sé, cariño. Y también el gato. Tranquila, Mickey. Yo sé qué hacer. Debo frotarles limón. Bacala. No. ¿Qué? ¿No quieres sentirte mejor? Oh, delicioso. Probaré otra cosa. Mmm. Déjenme pensar un momento. Oh, ya sé. Cortaré estas cebollas en dos. Y necesito ajo. ¿Qué esperas que haga con esto? Mejor que sea rápido. ¡Uf! 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 Sabe muy mal. Sigue así. ¡Qué buena niña! Esperen. ¿El gato también quiere? Oh, lo siento. Aquí tienes. Hasta lo puse en tu tazón. Lo sé. Pero mejor cómelo. Oh, oh, oh. Oye, come ese ajo. ¿Qué esperas? Mucho mejor. Sabe raro. Al menos a ti te gusta. Debo ser más rápida. El último bocado. Uf. Espero que funcione. Un momento. ¿Hueles eso? ¡Uf! Tu aliento apesta. No puede ser. Debemos cepillarte. Pronto tendrás aliento fresco. Ponte cómodo. Todo estará bien. Uf. Aún puedo olerlo. Aquí está tu cepillo. Abre bien. Hagámoslo. ¿Cómo te sientes? Ya terminamos. Esperen. Aún lo vuelo. ¿Acaso soy yo? Guácala. Es horrible. Debo lavarme los dientes. Es culpa de mamá. Dame un segundo. Ah, mucho mejor. Eso sí que estuvo cerca. Veamos. Mmm, menta. Todo listo por aquí. Eres tan suave. Vámonos. Veamos qué está haciendo mamá. Me preparé para la escuela. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Oigan, ¿qué hace este tazón aquí? Oh, está vacío. Eso no está bien. Espera. Ya te lo lleno. Tengo agua bien fría por aquí. Lo llenaré todo. Debes tener sed. Ya está. Vamos, puedes beber. Buen perro. Buen perro. Lo llenaré. Lo llenaré. De nuevo. Oh, vamos. Esto ya es ridículo. Siento que me juegas una broma. ¿Qué está pasando? ¿Cómo haces esto? No puedo seguir así. Tengo cosas que hacer. Oye, Justin. ¿O no? ¡No! ¿Nana, Mickey? Mi perro se quedará sin agua. ¿Cómo pude hacerle eso? Debe tener sed. Soy una mala persona. ¡No! No dejaré que pase. Debo irme. Aquí estás. ¡Qué alivio! Lo siento mucho. Nunca dejaré que te quedes sin agua. Lo prometo. Ya sé qué hacer. Haré una llamada. ¿Hola? Sí, necesito ayuda. Gracias. ¿Ah? ¿Tan rápido? ¡Guau! ¡Qué veloces! Esto resolverá todos mis problemas. Es una fuente de agua. Primero debemos llenarla. Siempre tienes mucha sed. Necesitaremos mucha agua. Y volveré a taparla. Es perfecta. Y muy bonita. Como tú. Y no tendré que llenarla siempre. ¡Aww! Te gusta. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Habría hecho todo más fácil. Ya tienes todo el agua que necesitas. Estoy tan feliz. Debo regresar a la escuela. Fue tan gracioso. Deberías haber estado ahí. Espera. Te llamo luego. ¡Oh! ¡Qué bonito perro! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No tienes hogar? Todo está bien. ¡Miren esos hermosos ojos! ¡Eres adorable! ¿Quieres venir a casa conmigo? Siempre quise una mascota. Oh, eres tan amigable. Seremos los mejores amigos del mundo. Estoy segura. ¡Guácala! Miren nada más. Estás muy sucio. ¿Necesitas un baño? No, no entres ahí. No puedo dejar de ver. Esperen. ¿Hay alguien ahí? Me pareció escuchar algo. Lo logramos. Mamá no sabe que estamos aquí. Te meteré en la bañera. Tranquilo. No te asustes. Quedarás limpio y precioso. Y olerás genial. Adoro este champú. Llenemos la bañera. Oye, no es para beber. No importa. Estás en tu casa. ¿Por qué huele a perro? Qué raro. Con eso bastará. Será como un spa para perros. Qué afortunado. Adoro las burbujas. Continuemos. Te gusta eso, ¿cierto? ¿Cómo te sientes? ¿No tienes frío o sí? Relájate. Te lo mereces. ¿Eso fue un perro? No, no puede ser. Será mejor que me asegure. Hora de cepillar. ¿Qué sucede aquí? No hagas eso. Hola, mamá. ¿Recién llegas? Tienes que usar esto. Hará todo más sencillo. Pon este extremo en el grifo. Asegúralo bien. No queremos puga. Y el cepillo va en la mano. Encenderé el grifo. También es un duchador. Y puedes limpiarlo al mismo tiempo. ¡Le encanta! Todos están felices. Vaya, qué perrito tan sucio. Pero no importa. Pronto estarás limpio. ¡Woohoo! Este es divertido. Ya falta poco. Gracias, mamá. Esperen. Estás tan sucia como el perro. ¿Ah? ¿En serio? Gracias. Ahora debemos secarlo. Se ve tan feliz. Tú limpiarás la bañera, ¿cierto? ¿Ah? Eres un nerd. Mírate. Déjame en paz. Entonces, ¿qué quieres hacer hoy? No sé. Espera. Mira esto. ¿Un gato gratis? No puede ser. Ah, míralo. Es adorable. Ven aquí, gatito. Es tan hermoso. Hermoso. Sí. Bienvenido a tu nuevo hogar, Robert. Mira a esos perdedores. No los escuches, Mimi. Siempre serás una ganadora para mí. Este es el mejor día de todos. Oh, no, mamá. Tenemos que esconderlos. Hola, hijos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso que tienen ahí? Oh, tengo un cosquilleo en la nariz. ¡Ah, chill! Mis alergias se activaron. Oh, esto podría ser la razón. Saluda a Mimi. Y él es Robert. Tienes que admitir que es muy lindo. No puedo creerlo. Ya saben las reglas. Nada de mascotas. Voy a poner esto aquí para recordárselos. Los quiero fuera de aquí. Pero, pero es tan injusto. Bueno, Mimi, esto es todo. Odio las despedidas. Nunca te olvidaré. Dios mío, ya cálmate. Tú no vas a ninguna parte, Robert. Te mantendré aquí. Bien, intentemos esto de nuevo. ¿Es en serio? ¡Regresa aquí! Tal vez puedas disfrazarte. Te pareces un poco a la abuela. Oye, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Mimi, ¿qué estás haciendo? No te vayas. Hay tanto que necesito decirte. Nunca te abandonaré. Espera, tengo una idea. Voy a construirte un nuevo hogar. Puedes quedarte aquí. No te preocupes. No llevará mucho tiempo. Usaré estas cajas de zapatos para apoyar la mesa. Una más debería bastar. Creo que ya está. Colgaré una manta en la parte de atrás. ¡Wow! Se ve bien. Mira esto, Mimi. Espera. No hay paredes. Esto podría ser un problema. Pero sé cómo arreglarlo. Puedes contar conmigo. Mira esto. Así está mejor, ¿no? ¿Qué tal ahora? Esto es tan trágico. Pero su idea es bastante buena. Tal vez deberíamos construir un lugar para ti. Esto es acogedor. Te mereces lo mejor. Pero qué... ¡Wow! Parece que tenemos vecinos. Deberíamos darles un regalo de bienvenida. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Te gusta Robert? No hay nada como un buen masaje. Oh, Justin me está llamando. Tengo que responder. Olvidé por completo que saldríamos esta noche. Hola, Justin. Me estoy preparando. Está bien. Nos vemos más tarde. Adiós. Tengo que darme prisa. Tengo pelo por todos lados. No puedo salir así. Está en todas partes. Esto es tan molesto. Me gusta mucho este atuendo. Supongo que tendré que cambiarme y rápido. Así está mejor. ¿Qué? No me juzgues. Es cómodo. Pero, ¿qué voy a hacer con Robert? No lo dejaré con Chris. Espera. Sé qué hacer. Solo necesito algo de ropa. Esto servirá. Mi chamarra de cuero o la aburrida sudadera de Chris. La sudadera aburrida gana. Necesito algunas de sus playeras también. Las usaré para rellenar la sudadera. Eso debería ser suficiente. Y puedo usar este cráneo. Lo pondré en la capucha. Parece que tengo un cuidador de perros. He visto peores. Oye, Robert, ven aquí. Hay alguien que quiero que conozcas. Este chico espeluznante cuidará de ti mientras estoy con Justin. No te preocupes, no muerde. Estoy hablando de Robert. Oye, Justin, no podré ir. Tengo una emergencia. Ah, Chris se rompió una uña. Eres mi mejor amiga, Mimi. Solo quiero acurrucarme contigo. Tu pelaje es tan suave. Espera, no, basta. Oh, creo que me tragué un poco. Estoy empapado. Está bien, sé que lo hiciste como una señal de afecto. Pero voy a tener que cambiarme. Apesto. No puedo creer que eso haya pasado. Pero al menos no era caca. Será mejor que me ponga algo. ¿Qué pasó con mi ropa? No queda nada. ¿Qué voy a hacer? Solo hay una forma de solucionarlo. Tendré que ponerme la ropa de Mindy. De hecho, me veo bien con esto. Mimi, ¿necesitas ir al baño de nuevo? Espera, tengo una gran idea. Está listo. Mimi, te he construido un baño. Ven, ahora tendrás algo de privacidad. ¿Ya terminaste? Recuerda lavarte las patas. Estoy tan orgulloso de ti. ¡Oh, sí! ¡Rock! Escucha ese solo de guitarra, Robert. Se ven tan felices. Deberíamos hacer algo así, Mimi. ¿Qué piensas? No, no eres una fanática de la música, ¿ah? Está bien, pensaremos en otra cosa. Hagamos lo que hagamos, nos divertiremos. Mimi, ¿a dónde vas? Solo quiero lo que tiene Mindy, Robert. Pero Mimi siempre me aleja. Robert se ve tan cómodo. Eso es. Necesito hacer que Mimi se sienta más cómoda. Es hora de hacer algunas compras en línea. Quiero que sea el regalo perfecto. A ver qué puedo conseguir. ¡Wow! Mira esto, es perfecto. Pero es demasiado caro. A menos que... Vaya a ver a mamá. Hola, mami. Te ves linda hoy. Oh, gracias, cariño. Bueno, me preguntaba si podrías darme algo de dinero extra. Como dos mil dólares extra. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Eso es gracioso. Necesitaba reír un poco. Gracias, Chris. ¿Es en serio? Sabía que esto sería una buena idea. Déjame revisar mi bolso. ¿Dos mil dólares? ¿Estás loco? No tengo dinero, ¿ves? Esto es un no. Supongo que tendré que pensar en algo más. No sé qué hacer. Espera. El archivador de mamá. Es justo lo que necesito. Tal vez no lo extrañe. Lo siento, mamá, pero me llevaré esto. Te lo explicaré más tarde. Me tengo que ir. Es hora de ponerme a trabajar. ¡Wow! A veces me sorprendo a mí mismo. Construí una casita para Mimi, pero le falta algo. Así está mejor. ¡Wow! Es asombrosa. Oye, Mimi. Ven a ver esto. ¡Wow! Eso fue rápido. Debe significar que te gusta. Pareces muy feliz. Te amo. Ojalá hubiera algo para hacer. Estoy tan aburrida. ¿Alguna idea, Robert? Espera. Podríamos jugar a traer la pelota. Ve a buscarla. Ok. Eso no salió bien. ¿Qué más podemos hacer? ¡Wow! Eso es tan patético. Así que no eres fanático de los deportes. Tal vez te gustan cosas más simples. ¿Qué tal estos juguetes blandos? ¿Ves? ¿Qué piensas? Vamos, Robert. Tienes que ayudarme. Me estoy quedando sin ideas. Ok. ¿Qué dices de esto? Ladra una vez por sí, dos veces por no. O simplemente puedes quedarte ahí e ignorarme. Estás haciendo esto difícil. Esto es tan frustrante. Por eso termino comiendo por estrés. ¡Oh! Esas no son mis papitas. Es comida para perros. ¡Oh! Asqueroso. ¿Qué pasa, Robert? Oh, ¿quieres un bocadillo? Y yo tengo una idea para divertirme. Ok. Todo está listo. Oh, Robert. Juguemos al gato. Elige un premio y yo marcaré el cuadrado. Oh, buena elección. Voy a poner un círculo aquí. Es mi turno. Iré por este. Es tu turno. ¿Estás seguro? Está bien. Es tu decisión. Oh, ¿qué está haciendo Mindy? Eso es tan lindo. Voy a elegir este. Esto se está poniendo tenso. Piénsalo. ¡Tú ganas! Eres un perro tan inteligente. Bien hecho. Pero quiere una revancha. Lo logré. Ya puedes salir, emperadora bigotes. Logré meterte al cine. Qué bueno que pude hacerte pasar. Disculpe. No se permiten mascotas en el cine. Aquí tiene mi boleto. ¿Hola? ¿Está dormida? Tome mi boleto. ¡Oh, sí! No puedes entrar con eso. No se permiten mascotas ni animales. Eso no es una mascota. ¡Guau! No pensé que se desmayaría por un insecto. ¡Siguiente! Muy bien. Hora de la función. ¡Hola! ¿Qué tiene en la cabeza? Supongo que no es nada. Estoy segura de que acaba de moverse. ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Oh! Es solo un broche. Si tú lo dices... ¡Adelante! ¡Sí! Llegué justo a tiempo. ¡Oh, no! ¿A dónde se fue Charlotte? ¡Hay una araña en el suelo! ¡Oh, no! ¡Me atrapó! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí tiene mi boleto. ¡Genial! No sabía que una araña trabajaba aquí. ¡Oh, no! ¡Regresó! ¡Ahhh! ¡Ups! ¡Alto ahí! ¡Será mejor que no hayas traído animales! ¡Oh! ¡No, no! ¡No tengo nada! Muy bien. Boleto, por favor. Un momento. ¿Quién es ella? ¡Wow! ¡Es interesante! ¡Mi boleto! ¡Es enorme! ¡Como una amazona! ¡Puedes pasar primero si quieres! ¡Wow! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Oh! ¡Toma mi boleto! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¿Yo? ¡Pero! ¡Acaba de romper mi boleto! ¡Mire! ¡Lo hizo a pedazos! ¡Buen intento! ¡Sin boleto no hay película! ¡Oh! ¡Oye! ¡Siéntate allá! ¡Haz lugar para esa chica! ¡Oh! ¡Cómo sea! ¡Miraré la película sola! ¡Disculpen! ¡Voy a sacar a mi amigo! ¡Hola, Hamlet! ¡Logré traerte al cine! ¡Oh! ¡Trajo un hamster adorable! ¿Puedo verlo, por favor? ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¡Y cálido! ¡Adoro lo suave que es! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¿Trajiste otro? ¡Oh! ¿Puedes dármelo a mí? ¡No! Solo yo sostengo a Hamnina Es mi favorita No es justo Quisiera tener mi propio hamster ¡Oh, Hamnina! ¡Eres tan linda y pequeñita! ¡Oye! ¡Pongámoslos juntos! ¡Son el doble de adorables! ¡Qué bueno que vine al cine! ¡Oh, miren cómo Hamlet se limpia solo! ¡Sí! ¡Por fin rearme mi boleto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Achú! ¡No! ¿De acuerdo? ¿Tienes alguna mascota o animal encima? No Puede revisar mi bolso ¡Ay, Guanabed! ¡Eres tan graciosa! ¡Oh, no! ¡No permiten animales! Debo pensar rápido ¡Ya sé! ¡Escóndete en mi playera! ¡Oye! ¡Me haces cosquillas! ¡Deja de moverte! ¡Ey, no! ¡Nos descubrirán! Muy bien Todo en orden Dame tu boleto ¿Qué está haciendo? ¡Oye! ¡Ya basta! ¡Qué raro! ¡Puedes pasar! ¡Hola! Lo siento Es que me emociono Tienes una especie de problema de baile o algo así Sí, bailo cuando me entusiasmo ¡Guau! ¡Eso suena divertido! ¡Guau! ¡Quién no adora bailar! ¡Es mi oportunidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Puedes salir, Iwana Bed! ¡Buen trabajo! ¡Disfrutemos la película! ¡Oh! ¡Oh! ¡Boleto, por favor! ¡Todo en orden! ¡Puedes pasar! ¡Oh! ¡Pase, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Aquí tiene mi boleto! ¿Sabes qué? ¡Vamos a otra función! ¿Algo parece sospechoso? ¿No tienes mascotas ni animales, o sí? ¡No, no, no! ¿Sólo a mi bebé? ¡Oh, no! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Toma! ¡Para tu bebé! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Hola, pequeño bebé! ¡Auch! ¡Nada de tocar! ¡Gracias! ¡Entraré a la sala! ¡Toma! ¡Te regalo un oso! ¡Sí! ¡Logré entrar! ¡Guau! ¡Es tan lindo! ¡Guau! ¡Miren a ese bebé peludo! Barley también quería ver la película. ¡Porque es un buen chico! ¡Claro que sí! ¡Es adorable! ¡Oh, lo adoro! ¡Qué gran noche de películas! ¡Mejor limpio este sensor! ¡Oh! ¡Ese es un gran ángulo! ¡Aguanta ahí! Tenemos una regla aquí. ¡No se permiten mascotas! ¡Oh! Bueno, solo soy una fotógrafa. ¿Puedo tomar tu foto? ¡Sí! ¡Así de fácil! ¡Hermosa! ¡Esas son excelentes poses! ¡Deberías considerar ser modelo! ¿Crees que podemos tomar alguna sin el sensor? ¡Genial! ¡Esto es mucho mejor ahora! ¡Oh, guau! ¡Qué bien! ¡Te ves increíble! ¿De verdad? ¡Oh, Dios mío! Bueno, pasa. Espera. ¿Dónde está mi sensor? ¿Estoy a salvo? Parece que sí. ¡Ahí tienes, Chilgeco! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¡Eres un geco bueno! ¡Eres el más lindo! ¡Ey! ¡Ese es un lagarto de verdad! ¡No, gracias! ¡No para mí! ¡No la escuches, Chilge! ¡Eres el mejor! ¡Aquí tienes! ¡Ponte cómodo! ¿Chilge? ¡Chilge! ¿A dónde te has ido? ¡Chilge! Puede que necesite una nueva manicura. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Guau! Este trabajo es aburrido a veces. ¡Oh! ¡Ahí viene alguien! ¡Tu pelo es espectacular! ¡Tan alto! ¡Debes haber tardado una eternidad en peinarlo! ¡Oh, cierto! ¡No se permiten mascotas! ¡Deberé revisarte! ¡Mmm! ¿Tienes algo escondido en ese pelo? ¡Mmm! No sé. Bastante sospechoso. Supongo que puedes pasar. Aunque ese pelo es extraño. Me pregunto si mi pelo podría ser eso. Parece que estoy libre de sospecha. ¡Allí vamos! ¡Baja huevo! ¡Guau! ¡Parece que estás listo para salir del cascarón! ¡Oh! ¡No puedo esperar a ver qué pasa! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Un bebé dragón! ¡Qué genial! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Corre por tu vida! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Es mi culpa! ¡Pero hay un dragón ahí atrás! ¡Oh! ¡Vamos tú! No creo que me paguen lo suficiente. ¡Vamos, Teo! ¡Vamos a conseguirte algo de comida! ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera ahí! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Las mascotas no están permitidas! ¡Pero es lindo, ¿verdad? Eh, no. Eso no funcionará conmigo. ¿En serio? No tenía que ser grosero. Creo que debería ser algunas compras. ¿Llevas alguna mascota encima? ¿Escondes algo peludo con plumas o con escamas? ¡Oh! ¡Estás tratando de ser sigilosa con ese sombrero! ¡Ajá! ¡Una serpiente! ¡No, gracias! ¡Las serpientes no están permitidas aquí! ¡Tómala y vete de aquí! ¿Y si yo...? ¡Sí! ¡Ay! ¡Mi pobre brazo! ¡Oh! ¿Qué hay por completo en tu truco? ¿No puedes esconder una mascota de mí? ¡Ay! ¡Por favor! ¡No me toque el brazo! ¡Ah! ¡Lo siento mucho! ¡Puedes entrar! ¡Dios! ¡El brazo de esa pobre chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Cayó totalmente en la trampa! ¡Sal, serpentín! ¡Ahora es seguro! ¿Eres una buena serpiente? ¿Esa es una serpiente? ¡Oh! ¡No me gustan las serpientes! ¿Qué fue ese golpe? No debe haber sido nada. ¡Nadie pasa por delante de mí! Oye, ¿cómo va eso? ¡Oh! ¡Tu conejito es tan lindo! ¡Pero no está permitido! Los conejitos mascotas están prohibidos, así que toma tu adorable conejito y vete de aquí. Bien, no te preocupes, saltarín. ¡Ja! ¡Nadie se me escapa! ¡Oye, estoy de vuelta! ¡No hay conejo esta vez! Hmm... ¿Estás tratando de ser sigilosa? ¡Déjame mirar aquí abajo! Bueno, déjame ver esa pelota de baloncesto. Ah, ok. Supongo que sí. Por favor, ten cuidado. Veamos. ¿Está todo bien? ¿Puedo entrar ya? Todo bien. Aquí tienes tu pelota de vuelta. Entra. ¡Fiu! ¡Eso fue intenso! Aunque lo hice en la tienda. ¡Sal de esa bola, saltarín! ¡Eres el conejito perfecto! ¿No te encontró? Muy bien. Ahora sal. Deja que te recoja. ¡Eres el mejor conejito de la historia! ¡Me encanta tu naricita movidita! Muy bien. Malvaviscos en mi boca. Oh, un cliente. Hola. Estoy aquí para hacer algunas compras. Muy bien. Bueno, tenemos una regla de no tener mascotas. No tengo ninguna mascota. Bueno, está bien entonces. Puedes entrar. ¡Fiu! ¡Qué pesado! Pero logré entrar. Terminaré estos malvaviscos. No hay nadie alrededor. ¡Sálpelos! ¡Oh, eres un buen chico! ¿Crees que deberíamos tomar algo de esto? Tienes razón. Es una buena idea. ¡Vamos, tortulomio! ¡Oh, está dormida! Supongo que nos colaremos entonces. ¿Estás listo? Bien, vamos. ¿Quién está ahí? ¡Tortuga! ¡Eso no está permitido! Ok, ok. Me iré. Ella está mala. Espera un segundo. Tengo una idea. Este rayo achicador es la solución. Agárrate fuerte, tortulomio. ¡Oh, mira qué pequeño y diminuto eres ahora! ¡Tan pequeño y diminuto! Muy bien. Entremos en la tienda. Te escondes justo en mi bolsillo. Intento número dos. ¿Puedo entrar en la tienda? ¿No acabo de echarte a ti y a tu tortuga? No te preocupes. Lo envié a casa. No hay tortugas aquí. Oh, está bien entonces. Puedes entrar. ¡Sí! Funcionó totalmente. Salta, tortulomio. Esto amerita una selfie. Así es. Somos mejores amigos. Sonríe para la cámara. Nadie se pone... Está bien. Nadie vio eso. Ok. Hasta el interesante. ¡Alto ahí! Necesito escanearte en busca de mascotas. En realidad, debes parar ahí mismo. ¡Tengo esto! Oh. Ups. Debe estar por aquí en alguna parte. ¡Ya está! ¡Para ahí mismo! ¿Qué es la placa? ¡No hay manera! Así es. Soy algo medio importante. ¡Oh, wow! ¡Es un honor conocerte! Oh, lo siento. Déjame deshacerme de este chicle. Por favor, le damos la bienvenida. Bienvenida a nuestra tienda. Tío, no puedo creer que haya aparecido. ¡Sí! Mi disfraz sí que funcionó. Muy bien, todos. ¡Hemos entrado! ¿Puedes creer que esa placa falsa haya funcionado? Ok, pero no hagas ruido. No queremos que nos atrapen. ¡Esta canción es la mejor! Ok, alto. Necesito revisarte para ver si tienes mascotas. Déjame ver qué hay en tu mochila. Aquí no hay nada. Eso es aburrido. Muy bien, date la vuelta mientras uso el sensor. ¡Oh, no! ¡Mi disfraz! ¿Ah? ¿Qué pasa con tu cara? Bueno, no es de mi incumbencia. Sigue adelante. ¡Oh! Eso estuvo cerca. Pero ya no necesito este disfraz. Y tú hiciste un gran trabajo, bichín. Señor, olvidó su mochila. ¡Oye! No eres un señor en lo absoluto. ¡Detente! Última vez. No lo repetiré más. ¿Listo? Bien, la golosina está debajo de esta taza. ¿Lo tienes? Debes encontrarla. Pon atención. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Debes elegir. A ver tu suerte. Bien hecho. Pero si hubieras elegido la otra... ¡Muchas golosinas! ¡Qué bobo! ¡Mira tu cara! Todo lo que hago es limpiar. No tiene fin. Tendré un descanso rápido. ¡Vamos, chico! ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¿Qué sigue? Espera. Yo lavé el piso. Y ahora está sucio. ¡Increíble! ¡Qué día! ¡Oh, oh! Eso no suena bien. ¿Qué pasa? ¡El piso! ¿Qué pasa con él? ¡Oh, sí, perdón. ¡Oh, sí, perdón! Ya tuve suficiente de limpiar por ti. Solo fueron algunas marcas. No es justo. Ahora sabes cómo me siento. ¡Eres adorable! Esto es duro. Por fin terminé. ¡Mira! Tengo un globo. Sí, genial. Creo que está roto. No se infla. Guau, es tan tonta. No es difícil. Ya no me gusta. ¡Oh! ¿Tú puedes ayudar? Los globos son para niños. Pero está bien. ¿Ves? Es fácil. Espera. Tengo una idea. ¡Mi globo lo robó! Para evitar las huellas, toma un globo y córtalo por el cuello. Otro día más limpieza. Hola, mamá. ¡Oh! ¿Volverás a ensuciar mi piso? Esta vez no. ¡Qué bonito! Los botaré. Adelante, chico. A la moda y limpio. Él me preocupa, pero fue inteligente. Hora de una larga ducha. ¡Oh! Eres tú. ¡Deja las toallas! No son tu cama. Vamos, vete. Él duerme donde sea. No puedo usar esto. Tiene pelo. ¡Qué asco! ¡Qué día! Quiero ir a la cama. ¿En serio? ¡Perro malo! ¡Fuera de aquí! ¡Es mi cama! Y está cubierta de pelo. ¡Ay, mucho! No es un buen top. ¡Me cambiaré! ¿De verdad? ¿Por qué sigues con esto? No puedo seguir enojada. Eres un buen perro. Solo debes dejar de regar tu pelaje. Espera, tengo una idea. Podría funcionar. Pon un suéter viejo en una mesa y cose por el pecho. Oye, tienes talento en eso. Corta el exceso de hilo. Luego, toma una almohada y métela al suéter. Cosa el jersey para cerrarlo. Coloca algo de relleno al cuello. Rellénalo bien. Repite con las mangas. Rellénalas hasta el final. Aplica pegamento en los puños y pega las mangas. Una cama acogedora para tu mascota. ¡Guau! Es increíble y cómodo. Lo pondré aquí. ¡Vamos! Te hice una cama acogedora. Linda, ¿verdad? Es un día tan especial. Bien, ¿qué debo hacer? ¡Ah! Conseguir el regalo. ¿Cómo lo olvidé? Arruiné todo. Podría comprar algo rápido. ¿O no? ¡Oh, mírate tan linda! ¡Si lo eres! Debo hacer algo, ¿pero qué? Oye, mira mi camisa. Linda, ¿eh? No, no lo es. ¿En serio? Pensé que resaltaba mis ojos. Espera. ¿Qué? Tengo un plan. ¡Oye! ¿Estás usando? No viste nada. Mientras sea feliz, es perfecto. Pon un cuadro de cartón en la mesa. Hazle agujeros en las esquinas. Enhebra un trozo de metal en los agujeros. Así. Fíjalos con cinta. Asegura al centro. Pon la camiseta al marco y tira de ella para acomodarla. Brazos dentro y el cuello será la puerta. Un hogar para mi gato. Quedó mejor de lo que pensaba. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te encanta! Hogar, dulce hogar. Eres esponjoso. Te abrazaría todo el día. Eres el mejor perro del mundo. Dame unos besos. ¡Dacosquillas! ¡Qué asco! ¿Cuánto llevas ahí? Como sea. Te ves increíble. ¿No olvides algo? No hay problema. ¿Y ese olor? ¡Vomitaré! Mi perfume no es tan malo. Eso fue raro. ¡Qué horrible! No soy yo. Eso significa... Ven aquí, chico. ¿Qué has comido? Tu aliento apesta. Debemos hacer algo. Ok, tendrás aliento a menta fresca. Solo algo de crema. Abre tu boca. Tus dientes brillarán. ¡Vamos! ¿Por qué es tan difícil? ¡Quieto! Por favor, solo tómalo. Ok, sé cuándo rendirme. Debe haber otra forma. ¡Lo tengo! Corta la cabeza del cepillo. Toma un guante de goma y pon pegamento a un dedo. Luego pega la cabeza del cepillo a él. Ahora puedo acercarme. Un poco de crema. Intentemos de nuevo. Ok, limpiaremos tus dientes. No más aliento feo. Fue fácil. Eres un buen chico si lo eres. Te quiero. Oigan, miren esto. Oh, wow. Mira lo que encontré, papá. No puedo creerlo. Había olvidado esa foto. Mi muchacho. ¿Podemos tener un perro? No, es muy doloroso. No puedo. Oh, pobre papá. Papá estará orgulloso de que saque la basura. ¡Oh, cielos! ¿Estás viviendo en la basura? Tranquilo, ya estás a salvo. ¿Pero qué dirá papá? No puedo entrar contigo. Lo siento, amiguito. Nada de perros en mi casa. Lo siento mucho, de veras. ¿Qué estoy haciendo? Esos ojitos. No tengo elección. Toma, atrápala. Buen chico. Oh, no, escóndete. Naomi. Sí, papá. Te preparé un bocadillo. Oh, jaja. Toma, cielo. Gracias. No hay problema. ¿Qué es eso? Ah, nada. Son mis juguetes. Bueno, diviértete. ¿Ese canasto ladró? Oh, rayos. Necesita un hogar. Con que sí, ¿eh? Es un bonito pequeñín, pero está sucio. Te ayudaré con eso. Guácala. déjame intentarlo. Muy bien. Aquí hay uno. Genial. Pero espera. Hace mucho que no abro esto. ¿Qué tenemos por aquí? Un cepillo. Necesita un buen baño. con jabón extra. Listo. Esto le gustará. Es como masaje para el perro. Ya está. ¿Y? Hora de secar a nuestro amigo. ¿Se siente bien? Apuesto a que sí. ¿Qué debemos hacer ahora? No puedes quedarte mojado. Cuidado, papá. Bien. ¿Cómo te sientes? Un perrito limpio y sin bichos. Creo que le gusta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucede, muchacho? Ve a jugar, ¿sí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso es lo que creo que es? ¡Cielo santo! ¿Por qué yo? ¡Ah! ¡Vamos! Hora de un paseo. ¡Ah! ¡Uf! ¡Hace frío! ¡Haz lo tuyo, amiguito! ¡Oh, genial! Estás entrenando. Mi parte menos favorita de tener un perro. Al menos tengo esta cosa. Necesito una bolsa. No quiero tocar eso. Muy bien. Aquí voy. Lo tengo. Ese olor despertaría a cualquiera. Bueno, hora de entrar. ¡Uf! Debo lavar esto. Apestará toda la casa. ¡Nos vemos pronto! ¡Guácala! ¿Qué? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Algo que quieras decir? Sí, tus patas ensuciaron todo. Debo ir a trabajar. ¡Naomi! ¡Sí, papá! ¡Uf! ¿Qué pasó aquí? El perro ensució. Es tu turno. ¿Ah? De acuerdo. Tranquilo, no es tu culpa. ¿Quieres que te lave? ¿No? Está bien. ¿Qué será mejor? ¿De dónde salió esta cosa? ¿Es jabón? Un momento. Creo que es para patas. Primero lo llenaré con agua. Cuando esté listo lo meteré en tu pata. Tranquilo, no te dolerá. Y ahora la secaremos. ¿Lo ves? Limpias. No estuvo tan malo, sí. De nada. ¿De dónde salieron estos correos? ¡Hola! Ahora no. Vamos, juega conmigo. ¿Sabes qué quieres? Naomi, por favor. Está bien. Jugaré yo sola. ¡Gracias! Muy bien. Tú irás aquí. ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Quieres jugar? ¡Shh! Está tan ocupado. ¡Oh! Bueno, como quieras. He estado trabajando mucho. Puedo compensárselo. Primero debo crear el juego. ¿Ves esto? Sí. A jugar. Comience. Ya verás. Yo comenzaré. Tu turno. ¿Y bien? Elige uno. Buena elección. Bueno, muy bien. Lo dibujaré por ti. Veamos. Eso los mantendrá ocupados. Soy tan brillante. ¿Por qué hay tanto pelo? Está por todas partes. Quería usar esto hoy. Más pelo. Está tomando toda la casa. Uf. Más pelo. ¿Qué? Estoy harta de tanto pelo. Por suerte tenemos esto. Mira y aprende. El pelo se adhiere. ¿Lo ves? Después lo metes aquí. Lo mueves un poco y ya puedes volver a usarlo. no podría ser más fácil. Toma, inténtalo. ¿Así? Está saliendo. Y también puedo usarlo en el sofá. Es muy divertido. Ya me veo impecable. Esto es genial. Gracias, papá. nos vemos. Por fin. Un poco de televisión. Atrápame si puedes. Atrápame, vamos. ¿Qué dijeron? Bien, toma. La atrapó. Vaya que sí. Vaya, qué gruñón. Afuera ahora. Vamos. Esperen. De acuerdo. Vamos a pasear. Lindo collar. ¿Listo para caminar un poco? Ponla aquí. Sí. No olvides tu sombrero. Seremos el centro de atención. Vamos. nosotros contra el mundo. Así es. Presúmelo. Regreso luego, papá. Eso hablaba. Hora de un maratón de películas. Sí. chau. Sí.